Información en vivo desde la urbanización San Diego y aquí a la ribera del río Chillón se vienen realizando trabajos de descomatación, esto previo a la llegada del Niño Costero y el Niño Global que incrementarán el caudal de este río que pasa por el distrito de San Martín de Porres. Hay que recordar que la Presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que invertirán 1.446 millones de soles para ejecutar acciones preventivas ante la llegada de estos fenómenos naturales. Asimismo, el primer ministro Alberto Otárola indicó que se iban a realizar 619 intervenciones de prevención en 7 regiones del país como Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ica, La Libertad y Lima y es precisamente lo que se viene ejecutando en estos momentos en el río Chillón. Labores de descolvatación que también se realizarán próximamente en el río Rima que es el principal río de nuestra capital. Importante también puntualizar que a la ribera del río Chillón se ubican numerosas viviendas que se vieron seriamente afectadas durante las lluvias que se registraron en el mes de marzo. Éxitos en Lima 95.5.